Esto no es una opción, los equipos que lo tienen, lo tienen de serie, a partir de Ranger Proof lo tienen de serie y ahora estoy dentro del equipo. El equipo, digamos, la web server que permite controlar el equipo tiene muchas posibilidades y aquí verán que tiene muchas, muchas pantallas, pero la que ahora nos interesa, aquí tenemos el espectro, podemos ver aquí las medidas, la imagen incluso, en fin, tiene muchas posibilidades, pero lo que me interesa aquí especialmente ahora en este momento es este demo, que le llamamos consola, que es la consola emulativa y esta consola cuando funciona, vean que ustedes están viendo en pantalla exactamente el mismo equipo que como ven el equipo en la realidad, aunque esto que tengo ahora aquí al lado lo podría tener a miles de kilómetros, lo podría tener a miles de kilómetros. Bien, pues ahora cualquier cosa que yo actúe sobre mi ordenador se ejecuta directamente sobre la pantalla del ordenador. Vean por ejemplo, quiero ver las medidas, le doy a las medidas, las medidas han cambiado, han cambiado aquí, han cambiado ahí, lo que sucede aquí, sucede aquí. Quiero ver el espectro, le doy al espectro, pues estoy viendo el espectro. Quiero ver la demodulación, pues la demodulación en tiempo real, o sea que cualquier cosa que sucede, de modulación, es más, el sistema incluso es táctil, ya que la pantalla de los equipos Ranger Neo son táctiles, también este sistema es táctil. Y si yo quiero aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver por ejemplo, la, veamos. ¿Puedes entrenar utilidades también? Sí, vamos a entrenar utilidades, por ejemplo, yo quiero ver cualquier cosa que yo haría, vamos a ver por ejemplo, el, no sé, la constelación, que hemos dicho que es una cosa bastante gráfica, ¿no? Ecos, ecos. ¿Por los ecos? Bien, qué varios. Bueno, la constelación que es más gráfica, pues la constelación, pues tengo la constelación, vean que ha pasado aquí la constelación, y lo mismo que tengo en pantalla lo tengo aquí, es decir, desde aquí tengo una réplica exacta del equipo que estoy controlando.